Hola, mi nombre es Jefferson Fernando González Roncancio, soy de la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, tengo 18 años. Mis acercamientos con el arte han sido diversos, ya que desde muy pequeño lo tomé como un hobby y ya después quise explotar este talento en mí con técnicas digitales y técnicas como el grafito, el carboncillo, el lápices de colores, el acrílico. Quiero participar en el concurso Los Sabores de Colombia por medio de una propuesta artística tomando las moras como un sabor autóctono de acá de Chiquinquirá, de las veredas de Chiquinquirá, ya que acá se producen unas de las mejores moras y pues esto es un poco desconocido. A medida de la cual se muestra el trabajo para que las personas se den cuenta del gran potencial en esta fruta que se da acá en Chiquinquirá, Boyacá. Muchas gracias.